Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhook Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora sí, entra el vídeo muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos con otro vídeo sobre Pokémon Go y bueno mi gente, como les había dicho yo en el directo del día de ayer salta lo que sería una nueva beta de PvG Shark vale, esta nueva beta saltó debido a que Pokémon Go hace dos días sacó una nueva actualización, como yo les había comentado la nueva actualización de Pokémon Go fue la 0.225.3 estamos hablando de la última versión hasta la fecha listo PvG Shark, el día de hoy lanza su beta que es la 1.40.0 pero lastimosamente mi gente no nos trae nada nuevo esta nueva beta, seguimos esperando nuevas funciones pero parece que vamos a finalizar el año y PvG Shark no nos va a sorprender vale, porque esta versión beta trae la última versión de Pokémon Go trae corrección de errores y no es más de resto sigue funcionando de la misma manera ustedes le van a dar aquí en el botón de versión beta esto los va a llevar directamente a Mega aquí en Mega ustedes simplemente le van a dar en descargar vale, como pueden apreciar 1.40.0 sería la versión si ustedes tienen problemas en el momento de descargar esta versión beta aquí en el comentario fijado también les va a quedar el link subido a Mediafire como siempre para que lo puedan descargar listo, pues una vez lo tengan descargado también como siempre les regalco en todos los vídeos es necesario que ustedes descarguen el Pokémon perdón, eliminen lo que es el Pokémon Go original listo, lo que pasa es que sigo, eso lo recalco siempre porque sigo recibiendo reportes de que no le instala de que no les instala y tal entonces es por eso tampoco que no les instala entonces si tienen problemas en el momento de instalar el PvG Shark aquí en internet va a quedar un vídeo con la solución listo, eso siempre lo recalco para que no me sigan preguntando lo mismo ok, desinstalamos el Pokémon Go original procedemos a hacer la instalación de lo que sería el PvG Shark y instalado lo que sería el PvG Shark lo vamos a ejecutar como les digo mi gente, corrección de errores pero el PvG Shark beta puede presentar fallos como siempre así que ustedes pues descarguen me cuentan y pues esperemos a que sea oficial vale, porque pues la verdad si los de PvG Shark se están tardando mucho en implementar una nueva función así que pues yo sé que muchos de ustedes van a estar desanimados en pagar su licencia y toda la cosa porque bueno, yo entro aquí a los ajustes como pueden apreciar tenemos exactamente las mismas opciones perdón, tanto gratuitas como se paga así que pues nada vamos a activar lo que es la licencia vale, activo lo que es la licencia vamos a verificar sus opciones todo bien, hasta el momento todo igual, todo igual, todo igual todo igual, todo igual lo de la Go Plus que se ha implementado tenemos lo del PvP Rango que fue lo último que implementaron que la verdad pues no es que ayude mucho porque ya la aplicación no hace eso por nosotros y de resto sigue funcionando de la misma manera logueamos con cuenta Google Club de Entrenador Niantic Kids referente o Facebook también referente a sus cuentas listo, la idea es que ustedes prueben esta beta me lo hagan saber aquí en comentarios lo que yo les sugiero es que lo actualicen listo vale, pero si ustedes ven que les presenta mucho fallo se vuelven a la anterior listo, ahí va a quedar la versión anterior también para que la puedan descargar porque recuerden que estamos en pleno evento así que también puede presentar fallos de servidores y toda la cosa así que tampoco le hayan a echar la culpa a la beta vale, mi gente ahora lo que les hagan del video espero les funcione bien no olviden de dar su like suscribanse aquí en campanita y nos vemos hasta un próximo video